En el programa de participación ciudadana, se hizo la elaboración del plan de gobierno local Conseje Plan. También se hizo la coordinación con la Junta Local de Seguridad. Actividades de prevención de seguridad en el municipio, dotación de nueva patrulla de la Policía Nacional Civil para la Seguridad de Paso. Ya dijimos la reparación de ambulancia de bomberos municipales. La compra de un terreno de ampliación del cementerio general. Y de hecho creo que ya está de venta. Ya los que están interesados pueden abocarse a la municipalidad. Y en internet están todos los trámites y requisitos que se requieren. La entrega de 3.000 láminas para personas necesitadas. Son las tres comisiones y las actividades que se han llevado a cabo durante el periodo 2012. Muchas gracias señores. Gracias. 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 Gracias.